Te vas amor No tarde mucho en regresarte a mi camino Porque me quedaré esperando A que vuelvas junto a mi Me está doliendo tanto amor Dejarte ir Te vas amor Y aquí muy dentro estoy sintiendo Que se me quema todo el cuerpo si te vas Si ya no estás aquí conmigo siento frío Porque me queda un gran vacío Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos No sabes cuánto extraño en mis brazos Te vas amor y te deseo Te vas amor y te deseo lo mejor ¿Por qué me quedaré esperando? No te vuelvas junto a mi Me está doliendo tanto amor Dejarte ir Te vas amor Y aquí muy dentro estoy sintiendo Que se me quema todo el cuerpo si te vas Si ya no estás aquí conmigo Si ya no estás aquí conmigo siento frío Porque me queda un gran vacío Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos No sabes cuánto extraño en mis brazos No sabes cuánto extraño en mis brazos Te vas amor Y aquí muy dentro estoy sintiendo Que se me queda un gran vacío Que se me quema todo el cuerpo si te vas Si ya no estás aquí conmigo siento frío Porque me queda un gran vacío Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos No sabes cuánto extraño en mis brazos Te vas amor Te vas amor y te deseo lo mejor Te vas amor y te deseo lo mejor Te vas, amor, y te deseo lo mejor Te vas, amor, y te deseo lo mejor Te vas, amor, y te deseo lo mejor Te vas, amor